Esto es todos los domingos. Hemos hecho el trimestre pasado, antes de vacaciones, tuvimos tres meses, todos los domingos, haciendo diferentes actividades. Y ahora pues empezamos otro trimestre. La semana pasada empecemos y estaremos hasta finales de noviembre, todos los domingos. Entonces se hacen juegos diferentes porque no son juegos habituales, los típicos, pero bueno, un poco de ingenio y material y la idea es que se lo pasen bien. Aquí es trobaran llocs d'habilitat, llocs amb miralls, llocs amb coordinació de mans i peus, versions d'esports, possibilitats de fer algun rècord del món y descubrir que son más bons del que es pensaban. Faig el que puc perquè la gente vegi que la imaginación serveix, que la imaginación serveix per tot, que los materiales tienen una vida más larga que para todo que van a estar fets y aquí me dedico a hacer juegos con cosas bellas. Por el trabajo de los padres, los críos, muchos juegos son individuales hoy en día. Y entonces es un poco el objetivo de que, bueno, ya que salen los fines de semana es un poco a pasear, pues que jueguen juntos. Además de que también hay una cierta actividad, digamos educativa, del padre e hijo aprender juntos sobre el medioambiente.